Donde la cosa venía entreverada, donde había mucho cuestionamiento. El ganar siempre es importante. Después, en cuanto a la forma y al nivel de juego y a la chance que el equipo pueda tener adelante, es otro análisis. Creo que fue un partido donde se vio un poquito un cambio de actitud de Uruguay, sobre todo en el arranque del partido. Hubo mucho cambio de vuelta en la formación. Cinco variantes. Gularte fue el capitán del equipo. Mantuvo igual tres volantes, tres delanteros, como ha sido un poco la constante de Gustavo Ferreira. Y en el arranque del partido se dio esta jugada, que pudo ser hasta expulsión directa, porque hay un codo muy importante sobre Viñas, el delantero de la América de México, que llevó a lo que fue la tarjeta amarilla. Y esta es la jugada del gol. Santiago Rodríguez. Diez minutos, importantísimo. Que acumula varias defensas, varios jugadores que fueron arriba de él. Libera a Francisco Ginela y el volante de Wanders, que yo diría patea con buena dirección. Nadie salió a presionarlo, ahí tuvo la ventaja. Y bueno, lo tapan al arquero inclusive, la pelota entra bien dirigida. Y ese gol le dio a Uruguay la tranquilidad, por primera vez de arrancar arriba en el torneo. También era importante para Uruguay. Igual ayer venía bien uno, y ni te digo dos golsitos más, ¿no? Por supuesto. Venía bien no perder con Bolivia, haber empatado. El empate. Bueno, con ese empate ya estábamos adentro. Exactamente. Bueno, pero no fue así. Exacto. Ahora, ¿cómo sigue esto? Bueno, ahora, ayer de noche, Brasil ganó a Bolivia 5 a 3. En un partido que iba ganando 4 a 1, que se le puso a Bolivia 4 a 3, y que Bolivia estuvo cerca en el empate, y después Brasil le hizo el quinto en la hora. Hubiera venido bien que fuera 4 a 1 o 5 a 1, ¿no? Exacto, por el tema de la diferencia de goles. ¿Qué pasa ahora en la última fecha? Juega Bolivia, Perú, Brasil, Paraguay. Necesitamos que Paraguay no le gane a Brasil, mínimo que empate. Eso parece lo más fácil en principio, pero Brasil ya está clasificado y primero y capaz que, claro. Y después el partido Bolivia-Perú. Que si hay un empate, Uruguay está adentro. Si se da también que no gane Paraguay. El peor escenario es que gane Perú 1 a 0. Si estamos Perú, estamos afuera. Si gana Perú, estamos afuera. Si gana Bolivia, que solo haga un gol. No sirve que Bolivia haga dos. Perdón, que solo gane por un gol, ¿no? No. Sí, porque vos... Y después el tema de los goles... No, no, porque tenés tres de diferencia. Ellos tienen menos tres y vos tenés menos uno. Entonces, si Bolivia gana por uno, 1 a 0 clasificado. Si gana 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, siempre clasificado. Que no aumenta la diferencia entre dos. Y si gana por dos, va afuera. Vos sabés que ahí no lo tengo claro. Si Bolivia tiene nueve goles en contra... No, pero te digo que los goles es a favor. Seis a favor. Uruguay tiene tres y cuatro. Tiene menos uno y Bolivia tiene menos tres. O sea que si hace dos goles, nos deja afuera. Pero si gana por uno... A mí lo que me... La matemática fue... La matemática de algo que tenemos que volver otra vez a hacer. A la calculadora, pero... Sí, claro. Es así. Si Bolivia gana por un gol, clasifica a Uruguay. No, eso está claro. Si Bolivia gana por un gol... Me siento en el liceo. Sí, clasifica a Uruguay. De lo contrario, bueno, ganando por diferencia de gol... Ojo que Bolivia ha jugado muy bien. Yo digo que nosotros cuestionamos mucho lo que fue la derrota de Uruguay. Pero eso no sirve ahora. Si Bolivia juega bien. Pero no sirve, porque lo que no queremos es que gane Perú. Bueno, te sirve si no le ganas 2-0. Si te ganas 2-0... Si no golea. Después estará el... A ver, si Uruguay llega a avanzar la semana que viene, jugás 3 partidos y ahí te jugás la clasificación a los Juegos Olímpicos. Que vas a jugar con Argentina, con Brasil y Chile o Colombia. Y ahí, bueno, depende. Porque vos si de repente el primer partido tenés la fortuna de ganar, ya te cambia la cabeza. Es fútbol. Exacto. Pero mirá cómo estamos, ¿no? Lo que quede igual. Sí, con 27 números. Y siempre creemos que las elecciones se agrandan con los grandes. Así que en una de esas... Pero que en 4 partidos el equipo nunca convenció ni desde la postura del técnico, ni de los planteamientos, ni del rendimiento de los jugadores, ni del fútbol desplegado. Entonces, bueno, la realidad es que por algo estamos llegando a la última fecha con esta situación numérica. Capaz que te metés y desde ese mismo lugar la rebeldía del jugador uruguayo saca algo que no hubo hasta ahora y te clasifica. Pero igual... No es el camino. Sí, igual yo creo que no es una buena... Este plantel que fue no es un plantel muy rico en jugadores. No, claro. Ni individualmente, ni tampoco el técnico pudo colectivamente sacarlo mejor. O sea, hay que recordar que cuando estas generaciones, que es una mezcla de los que jugaron en el Mundial del 2017 y el Mundial del 2019, los mejores jugadores no están. No están. No solo no están los Valverde, los Ventancourt, pero tampoco está Rodrigo Amaral, Nico de la Cruz, Capacase. Bueno, Brian Rodríguez. O sea, los jugadores determinantes del medio para arriba no están en esta selección. Entonces, también ahí hay una sensación de fragilidad desde el punto de vista de la elaboración de juego. Y después podemos entrar ya en un tema técnico, en un tema de preparación, en un tema de preparación, porque fuimos los últimos en arrancar. Porque la calidad de preparación no fue la mejor, porque los partidos amistosos, mientras que de repente hubo países que jugaban entre países. Paraguay, por ejemplo, jugó con Venezuela, con Colombia, con Argentina. Uruguay jugaba con Canelona del Este, con Colonia, con la selección Gaúlla. O sea, hubo ahí una carencia de la preparación. Peñarol, que toma una determinación de no dar a Pellistri. Entonces, también hay una decisión de Tabárez de no dar jugadores que podían tener edad y jugar. Matías Viña podía jugar. Matías Viña podía jugar. Ahí tenés un cuadrazo con todo lo que nombraste. Bueno, con Brian Rodríguez se podía haber hecho la gestión para que jugara Brian Rodríguez. ¿Por qué? Porque Ginela, que pertenece a Los Ángeles Fútbol Club y que se va ahora, Rossi vino a jugar. Y Brian Rodríguez podía perfectamente haber jugado este campeonato. El técnico entendió como son jugadores que este año van a tener eliminatoria, Copa América, no cargarlos. Es discutible. Es discutible porque podían haber liderado a un equipo, a una clasificación en los Juegos Olímpicos. Y vas agarrando a otro, Rossi. Y en los Juegos Olímpicos ni te cuento. Llevas a Suárez, llevas a Cavalli, llevas a Josepa. Otro, en el caso de Brian Rodríguez y de Viña, estamos hablando de jugadores que tienen cuatro partidos con la selección mayor. Tampoco es que ya tienen el desgaste de dos, tres años y te los tenés que cuidar solo para la actividad de primera división. Podían haber liderado. Es una decisión de Tabárez que termina de alguna manera protegiendo a los jugadores, pero perjudicando el potencial deportivo. Quizás este preolímpico es más importante para la gente que sigue a la celeste que para la propia selección. Bueno, la rama de fútbol en los Juegos Olímpicos nunca fue considerada. Pero estaría lindo traerse un oro olímpico. Y bueno, la vez que fuimos con toda la fuerza, quedamos afuera. Y aparte fuimos con Suárez y Cavalli que no pudieron hacer goles. Cavalli, Suárez y Arevalo Río, un volante central. Ya, pero ayer yo me puse a hacer el ejercicio de armar este cuadro como si pudiera estar completo para los Juegos Olímpicos, ¿no? Con Valverde, Bentancourt, Brian Rodríguez, Pellistri. Mucho tiempo libre. Y es un equipo candidato para hacer el oro. Le sumás a Suárez, le sumás a Cavalli, le sumás a Josema y estás para pelear el oro. Claro, el gran tema es que por cómo este año es el calendario, es dificilísimo eso se puede cumplir. Al poder armar ese cuadro. Porque este año vos tenés eliminatoria, Copa América y enseguida la Copa América, los Juegos Olímpicos. Mucha Copa América. Entonces, también no van a darte a los jugadores para esa actividad. Entonces, o los tenés en la Copa América, que es la prioridad para nosotros, o los llevás a los Juegos Olímpicos. Mucha Copa América. Entonces, me parece que, bueno, ahora jugamos una Copa América y después van a pasar ya varios años para volver a jugar. Así que, bueno, desde ese lugar, creo que ahí estuvo la cabeza del técnico a la hora de por qué no lo se dio. No apuntar por ahí. Exactamente. Porque ese año es más preponderante en el calendario la Copa América y el inicio de la eliminatoria, que tenemos cuatro fechas en este año 2020. Así que no matemos simplemente así. No, no, pero podemos hacer, sí, una cantidad de evaluaciones y de situaciones por qué también se da este resultado. Porque cuando se aplaude los éxitos de las elecciones juveniles, muchas veces se reconoce el mérito de Tabárez como corresponde, ¿no? En la coordinación del proceso de elecciones. ¿Hasta dónde hay responsabilidad de Tabárez en estas cosas que vos estabas señalando? Y bueno, Tabárez es el primero que elige al técnico a Tabárez. O sea, si Gustavo Ferreira es el entrenador, es una decisión de Tabárez. Es él el que cuando se fue Fabián Coito dijo la opción de Gustavo Ferreira. O sea, que ahí ya tiene toda la responsabilidad de elegir al entrenador. Después, en la firma de contrato de Ferreira que se demoró en el inicio de los trabajos, yo creo que ahí ya no tiene responsabilidad Tabárez en lo que es la decisión. Es parte de lo que pasó con la AUS el año pasado. Exactamente. Bien, fue de nuevo cargo en la FIFA para Macri. Sí, que ha generado un montón de reacciones, sobre todo de argentinos. En Argentina está, claro. Sí, pero ahí hay temas también internos que hay que conocer un poco la lógica del fútbol y también de cada país. Pero sí me llamó la atención ver cómo Mauricio Macri fue nombrado, pero enseguida la reacción de Rodolfo Donofri, el presidente de River, o de Marcelo Tiner, el presidente de San Lorenzo, o de la gente de Boca. O sea, es unánime en cuestionar el cargo otorgado a Macri como presidente de la fundación de FIFA. O sea, que también hay que ver después este cargo. ¿Qué es bien eso? ¿Cuál es la tarea? Bueno, en realidad es un cargo político para una fundación que tiene la FIFA. Tampoco me parece que sea un cargo de... Es más lo que le molesta que Macri se haya colocado en un cargo de fútbol, que de repente la incidencia que pueda tener. Y es más... Pero es un cargo retado. No lo sé si... Y debe definir los destinos de los dineros de la fundación también, ¿no? Bueno, por supuesto, sos presidente de una fundación, manejás un montón de situaciones, de contacto, de dinero, y de cosas que tenés que hacer, de gestiones. Creo que lo que les molesta más que nada por la rivalidad que han tenido y por cómo fue también el gobierno de Macri, es en definitiva que lo hayan elegido y que no le hayan consultado al fútbol argentino sobre el nombramiento. Es eso también. Creo que eso también pasa por ahí el cuestionamiento sobre Infantino, por el hecho de que lo nombraron y se enteraron después que estaba nombrado. O sea, no es que había un rumor, es que en realidad se enteraron una vez que ya el tema estaba ejecutado. ¿Y las cosas entre Infantino y la actual AFA cómo están? Normal. Normal. Me parece que tampoco Infantino anda mirando a quién elige o no elige para los cargos que él quiera otorgar. Hay mucho de... Hasta Maradona también. Maradona también fue otro de los que cuestionó en este momento. Pero esto, mirá, depende porque hace un tiempo Maradona sacó una foto con Macri, eran íntimos amigos, y ahora la putea. Entonces uno tiene que ir, también tomar las cosas, las reacciones, porque hay mucho interés, depende de cómo te hayan tratado a vos para saber si me sirve o no me sirve. Y tampoco uno puede pararse desde ese lugar a la hora del análisis de la información. Nosotros tenemos un consejo para que baje la temperatura con toda esta situación. Las mejores ofertas del verano están en Vía Comfort. Calor, no te tenemos miedo con este ventilador. Es más fácil, tiene control remoto y tres velocidades. Llévalo por solo 1.850 pesos vía Comfort, 2.507.3883. Muy bien, gracias Fede, nos vemos el viernes. Exacto, hoy juega Progreso 21-30 con la chance de, bueno, jugar la revancha, recordar que perdió 2 a 0 de local. Parece muy difícil, Juan Guayaquil contra el Barcelona. Fue una fiesta ese día, faltó que en la cancha la cosa estuviera un poquito más pareja. Exacto, una pena porque, bueno, el partido arrancó medio parejo, después le sacó ventaja a Barcelona. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice el fútbol uruguayo? En lo previo no hay chance. En lo previo, después la realidad del fútbol... Era como venís con los resultados vos después de Bolivia y eso. ¿Y vos qué dirías vos? El Voucho empantaroso. Pero a ver, vos que sos un fenómeno. Le tengo fe a Progreso. Le tenés fe. Le tengo fe. Perfecto, pero mañana si le errás, decílo. No le hacen 4 hoy. No, yo no digo que le haga 4, yo digo que no clasifica. ¿Vos decís que clasifica? Va a estar más cerca. Va a estar cerca. Va a estar cerca.